no hola qué tal amigos de youtube siado 84 trayendo otro hito más al canal señores traemos lo que es el partido de vuelta en el estadio mestalla entre valencia y barcelona fútbol club señores vemos la cancha repleta por más que se hayan comido siete en el cap no los hinchas están acá presentes alentando al equipo valenciano señores vemos lo que es acá la alineación de los locales con el arquero australiano ryan en el arco en el medio tiene aparejo y arriba álvaro negre dos señores a ver si la pueden buscar en este partidito que viene de capa caída acá lo vemos a ter stegen el gran arquero que tiene el barcelona titular para este partido vemos lo que es el once inicial del equipo culé arriba tenemos a munir a messi y a lucho hannibal suárez señores así que ya vamos a pasar acá a las imágenes de este encuentro saca el valenciano señores mueve la pelota vamos con las primeras jugaditas ya de este partido acá la tiene como lo dejaron el camino a messi y calla a vestir el centro para quien se está en tercero en tercero en tercero se queda con esa bocha muy bien ahí alex viral a ver que es alex vidal se la pone para munir a ver munir se mete dentro del área de franja ryan despejando muy bien ahí arda turán arda turán para quien para jordi alba jordi alba para munir munir que encarga para adentro otra derecha son un rayon rayon la pelea que una pelea de cheriseff chese con esa pelota gaza que la tira a la tribuna feguli feguli por la punta derecha se mete dentro del área la tira larga que hace la jugada para atrás para quien para hacer y ser parejo parejo querido parejo querido andate pedí el cambio y andate que la tiraste a donde a las nubes papá danilo danilo se la toca para chile 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 la pierdo con danielo que la jugaba para atrás para terstegen que hace terstegen jajaja 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 ay dios ay terstegen querido que hiciste ay mi amor para que te traje este partido mira danielo y la juega muy tranquilamente para atrás que abrí las piernas terstegen el valencia que gana señores más tratar de empatarlo acá el barcelona se viene con jordi alba por la punta izquierda que hace jordi tira el centro muy bien para quien para el equipo de ya meses para un rayon pérez y de vuelta y estuvo cerca del empate ahí acá la recupera cercio roberto la pierde con gaya a ver que se gaya se perfila gaya de va a disparar gaya no la jugó para aquí en parada porque el caso de estar en al fin agarra una pelota de terstegen señores tercio roberto para quien para alex vida a ver que se pira al del barcelona señores alex vidal patea de afuera del área de ryan que da rebote pensé que se quedaba con esas pelotas hannibal suárez ahí señores bien presente para poner el 1 a 1 chérez a ver que se chérez es para gómez andrés gómez para quien para gaya está allá por un tiro y terstegen que la vio pasar terstegen la siguió con la vista hay que partida estás teniendo vida vida con el centro lo hace vidal para que para ver cómo se forman en palo 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 bonito palo es señores la reventa la que da alves alves para turán que hace turán a la tribuna tiró esa pelota arda turán señores y este partido culmina 1 a 1 empate entre el equipo de valencia contra el barcelona acá lo vemos a Hannibal suárez que la viene invocando seguido espero les haya gustado este vídeo denle like favor suscríbanse síganme por twitter y nos vemos en el próximo episodio chau chau